Buenos días y bienvenidos al tercer concierto de cuaresma de la agrupación musical La Samaritana. En primer lugar, agradecer al Padre Pedro su generosidad por ofrecernos la parroquia de la Chesa de María para poder llevar a cabo este concierto. Agradecer también a todos y cada uno de los componentes de la agrupación musical La Samaritana que con tanto esfuerzo e ilusión han preparado este concierto para el que han empleado muchas horas de ensayo que, como comprobarán seguidamente, ha merecido la pena. El repertorio que interpretarán estará compuesto por las siguientes marchas. La Esperanza de María, compuesta por Alejandro Blanco Hernández. Nuestro Señor, compuesta por Ignacio José García Pérez. A la Gloria, compuesta por Miguel Ángel Foro. Bajo tu mirada, compuesta por Daniel Rodríguez Ramírez. Seres de Luz, compuesta por Anónimo. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Para finalizar, la agrupación musical interpretará seres del mundo. Esta marcha de autor anónimo nace de un proyecto solidario de la agrupación musical de la Redención de Sevilla, en colaboración con la Asociación de Padres de Niños con Cancios de Andalucía, AMES. La idea del autor y la agrupación es que toda formación musical de cualquier índole, interesada en colaborar con el proyecto solidario y que quiere interpretarla, realiza una donación de 100 euros destinados a las diferentes necesidades de Andalucía y los pacientes. Por lo que muchos miembros tanto de la agrupación musical de samaritana como la junta directiva de la hermandad de Jesús y la samaritana, aportó de manera personal su granito de arena para colaborar y de esta manera tener esta preciosa marcha que a continuación van a interpretar. Por último, no queremos despedirnos sin agradecer de manera especial a todos y cada uno de las personas asistentes a este acto. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!